Paula, ¿qué llevas a la mano? Ah, mira, el regalo de... Bueno, aquí estamos comiendo con el Happy Meal Los navegantes Yayo Yayo, saluda a la cámara Estamos pescando Apurricán ese Ahí está el tiburón Diablo, Yayo Natún Espera que me despio Aquí está la Paula La super Paula que tiene muchas ganas Mira, y esta es la velocidad que llevamos Algo así como 15 o 20 nudos 15 o 20 nudos La caña Bueno, ¿qué más? La caña y la misma velocidad El barrio como yo Hola La gorra de marinera Pero ya Podría haber el capitán pirata Pero vamos tirando ¿Podrías haber cogido el Happy Meal?